Lo que te dirías es que el Frente es un esquema en el cual buscamos lograr un cambio para el país. Entendemos que se requiere un cambio profundo en México, un cambio en el sistema político y en ese sentido estaremos trabajando y estamos construyendo. ¿El PAN no ha definido el método de selección? No, no se ha definido el método de selección. Pero es una petición de usted y de Margarita, ¿no? Básicamente. Bueno, yo creo que debemos buscar, no solo para el PAN, sino para el Frente, pues que no haya exclusiones, que no haya vetos, que sea un método abierto a los ciudadanos donde cualquiera pueda participar, donde quien tenga una legítima aspiración puede entrar independientemente de que sea el PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano o un ciudadano sin partido que tenga interés en cambiar a México. Me parece que no podemos ni vetar ni excluir, que debe haber democracia. Si somos un frente ciudadano, pues deben de ser los ciudadanos los que decidan. ¿Y está listo para sumarse al proyecto de alguien más? Bueno, yo estoy listo para competir. Siempre que he competido he ganado, he sido diputado local, federal, senador y gobernador. Estoy listo para competir, pero por supuesto entiendo que es una democracia. Si tú tienes la fortuna de ganar, pues debes de incluir. Y si alguien gana distinto a ti, tendrás que sumarte, por supuesto. Pero lo que buscamos es precisamente esa posibilidad de competir. Por supuesto estamos listos para hacerlo. Si el frente no lo ve como un candidato, ¿se iría a competir por otra vía? No, por supuesto. Yo busco...